Rojo, largaron, Manzotti, Minudri, Giorgetti, Aichino en los cuatro primeros lugares, movieron allí para ir en busca de los primeros puestos, se viene Aichino, eh, se viene Aichino, lo va superando a Minudri, Aichino quedargó cuarto, está segundo en los primeros metros de carrera, quiere hacer lo propio Román Giorgetti, el líder del campeonato, el campeonato de las felices, se han tocado en plena recta, Vendrame es uno, sí señor, el número siete, allí Vendrame, que hace un dibujo raro, entra en trompo por allá también, un par de autos más, me parece que es suave, por acá va quedando Cristian Marti, sí señor, que tiene la misma publicidad en la parabrilla que viene liderando, sí señor, golpe de escena esto, eh, varias máquinas complicadas, sacame la manito, camarógrafo, el Seba Grosso que creo que avanzó algo, ahí está la punta, Manzotti es el que manda, pero del cuarto para atrás, se complicó, se complicó la primera vuelta de la carrera. Gabriel Franke, ahí está el piloto que tiene un fin de semana para olvidar rápidamente, el piloto de transporte en San Pachense y Alimento Santa Rosa. Bien, eh, la doctora se acercaba para ver si necesitaba algo Gabriel, obviamente el golpe no fue muy fuerte, auto con trompa rota, ahí viene el Seba Grosso, allá viene otro auto con trompa rota, hay chino que por allí lo pasaba Minudri. Auto de seguridad. Ahí está la maniobra entonces, algunos ya estaban enterados y otros no. Pero al chino yo lo había pasado antes a Minudri, eh, así que al chino está segundo, está bien, ahí viene Cristian Marti complicado con la trompa, vamos a ver los heridos que han quedado, ahí está ya el auxilio sobre la máquina de Gabriel Franke, eh, rompió el motor ayer antes de salir a serie y ahora ni siquiera pudo dar la primera vuelta, un fin de semana para olvidar rápidamente para el piloto de Río Cuarto. Hay otra auto de rescate. Igreza Federico Terrier Boxes. Terrier, Terrier está en el sector de boxes, Ale. Efectivamente, el torino del piloto de Las Perdices y el que está bastante dañado en la parte de la antena en la trompa es Diego Ollero con la Chevy del Sabar Competición. Bien, Diego Ollero, entonces uno de los que viene con la trompa rota. Vimos dos autos que venían en marcha con la trompa dañada, producto del fragor de ese encontronazo. Miren acá, esto es repetición de lo que pasaba. Ollero por adentro, Terrier por el medio y Vendrame por afuera. Pero Vendrame entra en trompo porque lo ayudan. Exacto. Lo ayudan a Vendrame. Escapó de la trompa de Terrier, la que vuela. Así que Ollero, Terrier y Vendrame, los tres involucrados en el toque. Ahí vemos desde otro ángulo cómo es la maniobra. Vendrame por afuera. Vendrame por afuera. Lo ayudan a hacer el trompo. Se cruza para un lado primero. Esa es la primera maniobra. Ahí vuela la trompa. De Terrier. De Federico Terrier. Y después se cruza para el otro lado, Pablo Vendrame, que lo ayudaron a realizar el primer trompo. Cuando digo ayudar, allá el auto que hace el trompo. Dos autos hacen trompo tratando de esquivar la maraña de coches que venían por doquier. Prácticamente obstaculizando toda la cinta. Hasta Sergio Suave también gustaba. Va a hacer un dibujo raro ahí el último. Exacto. Sí, señor. Coincido totalmente con lo que decía Gustavo Giraudo. Este golpe de escena en la primera vuelta del pista 4000. Con Vendrame que, bueno, lo complicaron para un lado, para otro. Ahí quedó Marti. Aquí quedó Cristian Marti, que ya había tenido algún encontronazo en la...